Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, buenas tardes. Espero que hayan tenido un fin de semana, que lo hayan pasado súper bien. Los que aún siguen disfrutando este hermoso domingo que nos ha dado el día de hoy, que ha permitido la meteorología que pueda ser de un sol muy radiante, que usted lo siga disfrutando con moderación. Ahora, los que ya están de camino a casa, espero que también sean prudentes en la carretera, que Dios lo haya llevado bien, pero que también le pido que lo regrese a casita con bien para que sigamos aportándole a nuestro país, a nuestra región o donde usted se encuentre, en Centroamérica, en el Caribe, en cualquiera de las islas. Bien, señores, el ambiente meteorológico ya a esta hora de la tarde no se visualiza nada, ya se está haciendo de noche, ya se ve lo que es la penumbra prácticamente sobre las antillas menores, pero todavía queda algo de claridad sobre lo que es el Caribe Central. Se puede ver la española con cierta nubosidad, sobre todo en la parte norte, en el Atlántico, pero sobre el país aún no se ve nada importantísimo. Este sistema frontal que se ve aquí bien definido, vamos a esperar, parece que a partir ya de mañana, lo que es la vaguada que le antecede va a estar en la cercanía nuestra. Parece que este sistema frontal en algunos sectores de la Florida pudo haber dejado algún daño en algunos tornados que se tuvieron originando. Recuérdese que cuando usted chequea el mapa de tornado de Estados Unidos, la Florida también es un lugar donde se generan tornados. Y observemos la imagen satelital un poquito más ampliada, como todavía queda luz, he colocado esta imagen de lo que es una imagen visible. Usted puede observar las únicas nubes a esta hora ya de la tarde, que se ven aquí en esta parte del nordeste, los Haitíces. En algunos sectores de la cordillera central también se puede ver cierta nubosidad. En la zona fronteriza, aquí en esta parte de San Francisco, en esta parte de los Haitíces, sobre todo entre los Haitíces, esta zona que colinda con Sánchez Ramírez. Pero ninguna de esta nubosidad pudo haber generado precipitaciones significativas. Observando lo que es el agua precipitable, usted puede visualizar aquí cómo se ve este sistema que cruzó sobre nosotros. Todavía queda esta gran cola, esta parte llena de humedad, que llega hasta la parte del Atlántico. Pero lo más importante es esto que se ve aquí para nosotros, este sistema frontal. Me gusta esta baja presión, de donde tiene el centro de baja, está bien bajita. Y por eso su incidencia ya hasta el Centroamérica se observa. Así que para mañana nosotros esperamos que este sistema frontal se estará ubicando en la parte central de Cuba. Y desde ahí ya la vaguada prefrontal estará incidiendo sobre nosotros. Todos los indican que vamos a tener una semana desde los primeros días de sus días laborables. Van a ser algo lluvioso en la parte norte, noroeste y nordeste de la República Dominicana. No se ve tanto así en la parte costera caribeña. Recuerde que este pronóstico que hacemos los domingos en la tarde es una panorámica general para que usted se planifique durante la semana. Si usted es fotógrafo, ingeniero, tiene algún tipo de actividad al aire libre, usted sepa lo que va a hacer en la semana, lo que puede estar sucediendo. Que se dedica a ganarse la vida o sus actividades productivas son a cielo abierto. Sea que usted sea fotógrafo, ingeniero, arquitecto, que venda algún producto en la calle. Lo importante es que esta información usted desde hoy domingo comience a consumirla. La información meteorológica para la planificación es fundamental. No solamente para el individuo común, sino también para las instituciones públicas y para las empresas privadas. Para ello va este pronóstico hoy domingo y por eso lo hacemos con tanto amor para que ustedes lo consuman. Miren lo que estará sucediendo a partir ya de mañana a lunes sobre lo que es el Caribe Central. Se acerca el sistema frontal lentamente y ustedes pueden observar que ya mañana a eso de las 5 de la tarde la vaguada prefrontal estaría en esta zona. Pero lentamente el sistema se irá moviendo poco a poco y a su paso sobre lo que es la República Dominicana, lo que es Haití, lo que es la parte central y oriental de Cuba va a estar dejando precipitaciones. Pero estas informaciones yo mañana a las 6 de la mañana voy a actualizarlas y vamos a ver si este sistema frontal seguirá con este comportamiento que todo luce indicar que lunes, martes, miércoles y todavía jueves de esta semana vamos a tener incidencia de estos eventos que nos van a estar dejando lluvias en el norte, algunas veces alguna ráfaga de viento, producto de que se aprieta el gradiente de presión, pero también el deterioro del oleaje. Todo esto mañana, lunes a las 6 de la mañana, yo lo espero por aquí, por este mismo canal. Que tengan ustedes un maravilloso y feliz resto de este domingo y recuerde suscribirse al canal. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Lidos Aviation Group.